A estas horas, ya estás por aquí. Hola María. Hola Diana, ¿cómo estás Reina? ¿Cómo estás a estas horas, tan tarde de la noche? Hoy estoy muy cansada, muy cansada. Es que además te he mandado antes un whatsapp para decirte, digo, esto me encuentro fatal, mira qué ojeras. Me encuentro fatal, tengo un montón de dolor de cabeza. Espero que no sea corto. Hacemos un directo, aunque sea cortito por lo menos, ¿vale? Eso es lo que yo tengo en el whatsapp, que vayamos ligeras. Pero bueno, que luego me pongo a enrollarme, que me calle. Bueno, pues hacemos uno cortito por lo menos para que la gente sepa el libro tan bonito que tienes. Porque yo es verdad que hoy te he visto y he visto que has empezado muy temprano la mañana, que has estado con los entrenamientos. Y al final es lo que tú dices, hay que descansar. Si no le damos descanso al cuerpo. Así es. Este es el librito, ¿vale? Este es el libro. En casa tengo muchos ejemplares, pero tienen una tara y estoy todavía esperando. Pero bueno, ya sabes que están en PDF. Y en casa tengo que contar a si alguien los quiere, se los regalo. Ah, pues. Pues mala, ¿eh? Y nada, sí, la verdad es que hoy he tenido un día bastante duro. Bueno, si te parece, Diana, me presentas, me presento para que tú seguidas. Voy a ello, mira, yo te voy a presentar y tú me dices si me equivoco o no. Tú eres licenciada en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, entrenadora personal y además madre. Que para mí eso es también importante. Pero lo que te define es la constancia. Y eso para mí sí que me parece que es la clave, ¿no? Que llegar a donde has llegado ha sido gracias a la constancia. Sí, bueno, la constancia, la ambición y la constancia. Tiene que haber ambición, sino ahí no hay dónde vas, ¿sabes? Pues para mí es muy importante, ¿no? Ese punto de ambición, porque yo creo que la persona que se cree que está bien donde está, no va a la parte. Tienes que tener ambición de ese punto, es eso, ¿no? Ser un poquito mejor cada día. Es decir, no estancarse y ponerse cada vez un objetivo para ir un poquito más, un poquito más, ¿no? Que es un poquito lo que tú has hecho. Yo creo que es la idea, ¿no? Una mujer que tiene proyectos es una mujer que tiene ambiciones y una mujer que es constante es una mujer que va por ellos. Fíjate que yo te veo y te veo como un ejemplo. Y sobre todo te veo como un ejemplo, a mí me siguen muchas mamás y muchas mamás que se quedan estancadas porque en cuanto son madres se olvidan de que pueden hacer más cosas, ¿no? Por eso yo decía, tú fíjate dónde has llegado y sigues, ¿no? Sigues creciendo. Y a ver, bueno, mi caso fue un poco peculiar, Diana, porque yo me quedé embarazada con 29 años y me separé embarazada de 8 semanas. Entonces, para mí a nivel emocional fue muy duro, o sea, realmente tienes que estar muy seguro de ti mismo o de ti misma, ¿no? Para hacer algo así. Y fue un subidón y bajón de hormonas todo el rato, más la separación, más todo. Entonces, para mí, pues, fue muy duro y luego me quedé un poco colgada, ¿sabes? En mi posparto perdí mi trabajo, uno de mis principales trabajos, que era el de entrenadora de gimnasia rítmica. Y para mí fue todo muy fuerte, toda la separación. Luego empezaron los temas de las custodias con un bebé que estaba prácticamente recién nacido. Y todo fue un momento en el que una gran amiga mía, que se llama Patricia Conde, que es conocida. Sí, que está en tu libro. Exacto, que ella me cogió por banda y me dijo, mira María, o te hundes o tiras para adelante. Y fue como, pero si yo hago un proyecto, ¿tú me vas a ayudar? Y ella me dijo, por supuesto, tira para adelante. Y entonces hice un proyecto, se lo expliqué y le encantó la idea. Y ella me ayudó y yo no puedo negar que a mí me han dado alas algunas personas y que ha habido gente... Yo tenía mucha suerte de ganar. O sea, es verdad que el trabajo tiene que estar, porque no basta con ser, pues eso, tener esas personas, ¿no? Pero a mí me han tocado ángeles, tío, en mi vida. Y tengo ángeles a mi alrededor, de verdad, que yo nací con una flor en el culo, literal. Y entonces, pues ya te digo que de repente, pues una persona así te diga, no te preocupes, haz lo que sea, que yo te voy a echar un cable. Y a lo largo de mi carrera, en medios, en redes sociales, siempre he tenido, pues eso, un ángel que ha estado a mi lado diciéndome, venga, por aquí y tira, por aquí y tira. Y luego yo tengo mucha fuerza de voluntad y soy más cerca que una mula. Y tú sabrás que los ángeles se acercan a personas que son también un poco ángeles. O sea, que si has tenido... Claro, no es que hayas tenido suerte, es que tú también tienes algo ahí que aportar, ¿no? Es que me emociono, ¿eh? Te digo yo, de verdad, que hay gente muy buena. Hay gente mala, que nos cuesta muchas veces entender que hay gente mala. Pero ha habido gente muy buena, muy buena a mi lado y que me han ayudado, me han cogido y me han dicho, espabila, ¿qué necesitas? Yo no sabía pedir ayuda y en ese momento que alguien me dijera, ¿tienes que pedir ayuda? O sea, yo iba a un psicólogo y el psicólogo me dijo, ¿sabes qué, María, necesitas aprender a decir, ayúdame? Y yo era tan cerca, tan trabajadora, tan tal, que de repente fue como desmontar todo y decir, pues sí, ayudarme, por favor, porque no sé por dónde salir. Y salí para adelante. Y mira, salí para adelante súper reforzada y yo también, por supuesto, pues teniendo esa deuda con todos esos ángeles que siempre, al final, he podido, gracias a Dios, ayudarles y devolver ese favor. Eso era justo lo que te iba a decir, no te conozco mucho, pero me da que eres una persona agradecida, que sabes devolver lo que te dan y por eso te siguen ayudando, porque es verdad que das más de lo que recibes. Por eso te digo lo de los ángeles. Tienes que tener un ángel en ti para que eso ocurra. O sea, que yo te doy la enhorabuena porque además se te ve que eres una chica joven y haber tirado para adelante en una situación que me parece que es difícil, ¿no? En ese momento de embarazo y sacarlo adelante, que lo hiciste por ti y por tu bebé y por el momento. Por el churumbel, sí. Pero sí, sí, sí. Todo bien al final. Este pobre mío. Y luego creaste, tuviste otro churumbel que es tu libro de ACM, pero además tienes un app, estás ayudando a muchas personas. Además, a cuidar el cuerpo que es tu casa, que yo creo que es lo más valioso que tenemos y no le damos ninguna importancia. Sí, a ver, realmente yo lo que hice fue un proyecto que tenía muchas ganas de hacer, que era el de ser entrenadora personal, pero exclusivamente de mujeres, ¿vale? Porque dentro de mí hay una parte que es feminista y de igualdad, ¿no? Siempre yo fui la única chica de toda la familia, eran todos primos, la única hermana de cuatro hermanos, siempre he tenido que como empoderarme y poner los ovarios encima de la mesa. Y era un poco eso, ¿no? Yo quería ayudar a las mujeres a empoderarse a través de la actividad física, a decir, aquí estoy, aquí estoy, y voy a poder, y puedo, y puedo, estoy con más. Tira, que puedo. Y claro, a veces nos acusan de sensiblonas y nosotras pensamos que eso es una debilidad y eso sabes lo que es. Eso es poderoso. Un don, un don. Ese don de la sensibilidad, ese es un don. Entonces, reconocer que somos sensibles, somos emocionales, pero que eso es un valor añadido y que con eso ha luchado la humanidad, o sea, la parte femenina de la humanidad siempre. O sea, de hecho, los hombres han tenido que, bueno, nos han quemado en la hoguera. O sea, luego, hasta la revolución industrial, nosotras éramos un cero a la izquierda. O sea, no hemos podido votar, no hemos podido hacer nada, ¿sabes? Y de repente es como, estoy aquí, entonces, es que todo, o sea, nos tenemos que ayudar entre nosotras, tenemos que ser súper buenas compañeras y no hundirnos, que a veces hay mujeres que se hunden entre sí. Y entonces, pues el libro, este libro fue el tercero, ¿vale? Yo tengo otros dos antes, no, otros tres antes de este. Tengo uno que es el de 12 semanas, que simplemente ayuda a mujeres que parten desde cero durante tres meses a ponerse en forma desde casa. Que la verdad es que hay gente que lo sigue haciendo, pero es un libro que a día de hoy, pues obviamente, pues ya tiene, pues la edad de Pachi, tiene seis años y, pues obviamente, pues ya está un poco atrás. Luego está La dieta, que acompaña a ese plan. Y luego está El reto contigo, El reto contigo, que es fantástico, que lo hice con Chimes Canellas, que es para hacer tú sola, tú con una amiga, un amigo, una amiga, lo que tú quieras, pero en pareja. O la otra persona, solo o sola, dependiendo de si es un hombre o una mujer. Entonces, son tres entrenamientos muy divertidos, metidos en un solo libro. Y luego vino este, que es mi gran bebé. Me falta otro bebé aquí, ¿eh? Pero este es mi gran bebé. Sí. No paras. No paras de idea. No, pero este es un método. Ahí te pierdo, María. ¿Me oyes? Ahora. Se me va la conexión, sí. No sé si eres tú o soy yo. No sé si... A ver, mira. Ahora, que parecía que se había pausado. No te oigo. No sé si no sois los que nos estáis viendo. A mí se me ha quedado parada María. Y no sé si soy yo o es ella. Ahora, ahora, ahora. A ver, ahora. Que no sé si eres tú o soy yo. Acércate. María, ¿me ves? ¿Alguna? A ver. Sí, tú sí. Tamunique me dice que sí. ¿A María o a mí? ¿A quién de las dos nos dices? Ay, se me ha ido, María. Vamos a volver a invitarla a ver. No sé si es que ella no tiene buena conexión. O ha pasado algo con su conexión. Se volvió a congelar. Vale, ahora parece que va. Bueno, vamos a ver. Por aquí Alma nos dice que ahora parece que va. Ahora. Ya estás aquí, ya estás aquí. Sí, es que no son horas, no son horas. Ah, vale. Te habías ido, te habías ido, María. ¿Me oís ahora? Sí. Ahora se te ve. Vale, se te ve, se te ve. No sé en qué punto delante. Pues te has quedado justo cuando estábamos hablando ya que íbamos a empezar a hablar del libro del último bebé, que me has dicho que tienes otro aquí en la cabeza, que no paras, no paras quieta. Eso es muy buena señal. Pero lo que sí que te iba a decir, que me dices que este es tu último bebé y lo tienes incluido en el bundle. Con lo cual me parece que es una joya. Porque yo le he echado un vistazo y de verdad que de corazón, bueno, te lo habrán dicho muchas veces, me he quedado loca. Porque había muchas cosas que no sabía, bueno, he sacado la calculadora que además lo pones ahí. Mira, si no tienes calculadora bonita ya te pongo yo las cifras, pone las cifras exactas. Me he quedado loca porque fíjate que hay un mito, y yo quiero que me lo digas tú, con el tema de lo de la menstruación. ¿No? Que siempre decimos, estás así porque te va a venir la regla. Y nos sienta fatal. ¿Qué tienes tú que decir de eso? Mira, yo soy profesora de educación física nueve años, ¿vale? Y las niñas me decían, es que me llega la regla. Y como yo de niña siempre utilizaba la misma excusa para no hacer los mil metros en el colegio, ¿sabes? Era como, pues vas a correr bonita, porque yo también a veces tengo la fila y corro, ¿sabes? Entonces yo era muy cruel en ese sentido. Y entonces, de repente, a medida que iba avanzando, 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 empecé a darme cuenta de que yo misma no era la misma según el día del mes. Una vez ya me hice entrenadora personal de solo mujeres, fue cuando me di cuenta de que realmente eso era así. Pero porque, claro, un entrenador personal está con una sola persona, en este caso una clienta, y le estás apuntando datos de frecuencia cardíaca, estás mirándolo oxígeno en sangre, estás mirándolo todo, y de repente dices, ¿qué te he pasado hoy? ¿Sabes? Y entonces fue cuando yo, o sea, los tiempos de recuperación, pues una persona que normalmente se recupera de una carrera, un sprint, de repente tardaba tres minutos para recuperar su frecuencia cardíaca normal. Y dije, no, no. Entonces me puse a estudiar. Y dije, venga, esto tiene que estar en alguna parte, ¿sabes? Y cojo y me puse a estudiar, tal. Busqué, pues, autores, entrenadores importantes de relevancia. O sea, todo el mundo sabe mucho, pero todo el mundo se contradice. Y fue como, no, me fastidias. O sea, ¿por dónde arranco? Y entonces empecé a coger doctorados y tesis doctorales, ¿vale? Y empecé a leer y otra vez se seguían contradiciendo. Y decía, no puede ser, o sea, es que es imposible. Y al final hice una estructura, más o menos, que es el esquema que hay aquí al final del libro, ¿no lo has visto? ¿Qué es esto? O sea, yo me hice un cuadro para... Esto es el cuadro a través del cual yo pude hacer el libro. Es una locura, este libro es una locura. O sea, es una locura de crear. Aquí lo tienes todo hecho, ¿sabes? Y yo me empecé a hacer unos cuadros, ¿lo ves? Sí. O sea, las fases son cuatro, digo, son cinco, ¿vale? Entonces, la fase folicular, que va del día uno al día siete, y a la primera semana... Perdona, la mezcla... Del día uno al día cinco, la fase menstrual. El día uno es el día que te viene la regla, ¿vale? Más o menos el día seis, que puede seguir sangrando o no, empieza la fase folicular, que es la buena, ¿vale? Que esa sería... Luego vendría la fase volatoria, luego la lútea y luego la... La premenstrual. Vale. Escucha. Tú sabes lo que tuve que hacer. O sea, en cada columnita de estas, ¿vale, Diana? Explica. El nivel hormonal. O sea, te explica qué narices te está pasando en el sistema hormonal, el sistema endocrino. Te explica. Es bastante normal que te sientas, que sientas estas cosas. Y después te dice aquí, pues mira, con la regla te dice cambios de humor, desgana, ansiedad, apatía, indiferencia, irritabilidad, torpeza. Pueden aparecer trastornos en el sueño, puedes tener dolores de cabeza. Pues eso te estoy explicando, ¿vale? Luego te dice de repente. Tu capacidad de rendimiento. Esto es lo que te puede pasar. Que tengas cambios de humor, que tengas desgana, que durante el ejercicio tengas ansiedad. Pueden aparecer, yo no sé, malestar general o lo que sea, ¿no? Y luego fue como, vale, pues yo si tengo una clienta que me viene con esto, ¿qué hago? Entonces digo, pues las cualidades del entrenamiento en esa fase tienen que ser estas. Que lo que te dice es, pues, el objetivo principal es mantener, no aumentar las cargas. Dice que el rendimiento es mejor, menor rendimiento, y tratar de mantener y prevenir lesiones, aprovechar para trabajar la flexibilidad, que son más flexibles. Entonces, pues, te dice varias cosas, ¿no? El número de repeticiones que aconsejo, los tiempos de descanso. Pero claro, el cuerpo no se recupera igual. Y todo para cada fase. Y así, en cada fase. Bueno, cuando ya tuve el esquema hecho de cada fase, también con las cosas que se hacían la contraria, me fui a un endocrino, que se llama el doctor Tofé, que era el padre de una alumna mía de Educación Física, y le dije, hola doctor, tengo esto y no tengo ni idea de si esto está bien. Él lo miró y me hizo un feedback. Me dijo, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Vale, cuando lo tuve, me fui a una ginecóloga. ¿Vale? Y le dije, he hecho estos esquemas, que se contradicen, el doctor Tofé que se ha entendido, dice esto, por favor, dime qué opinas. Y ella me hacía su feedback, todo por email. Esta era la doctora, era una ginecóloga, ¿qué se llama? Es adorable. Nada, fuera de serie de aquí de Palma. No me sale, pero saldrá. Vale, cuando ya tenía el feedback de ella, dije, ahora, ¿qué hago? Me fui a un amigo mío que se llama Simone Melli, que era en ese momento el director de la Palma Planas aquí, que es el que controla a todos. Y me dijo, a ver, déjame verlo. Le empecé a mirar y me dijo, mira, la mejor que te puede ayudar en esto es una médico analítica, que es la persona que con los análisis de sangre decide qué enfermedad tiene cada persona. Entonces, yo creo que esto se va a ingeniar. Y me fui, pues, a la doctora, que era la madre de una ampigua alumna mía de gimnasia rítmica, y me dijo, guau, esto es muy chulo, pero quita esto, quita esto, quita esto. Bueno, me desmontó todo, sacaba de esquema. Estuve, bueno, estuve prácticamente dos años haciendo y deshaciendo, me volví loca. Todo esto, a todas estas, ya estaba sacando, claro, esto fue primer año el reto de 12 semanas, segundo año la dieta, tercer año el método, el reto contigo, y el cuarto año, pues, ya se convirtió en el quinto, porque, claro, el cuarto estuve estudiando, pues, ya lo saqué al siguiente. Y fue una locura. Y a partir de ahí, pues, creé una metodología de entrenamiento. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Estuve estudiándolo año y medio y para estudiarlo, pues, otro año. Dinos, María, dinos rápidamente, ACM, ¿qué significa? Que yo he puesto ACM y nos están preguntando. Vale, método ACM significa, es un método de entrenamiento adaptado al ciclo menstrual. Esas son las ciclas. Porque lo que nos estás contando, que es lo que tú le has dedicado, investigación que no ha hecho nadie, que me parece alucinante, es entender cómo el ciclo menstrual nos cambia, nos modifica los hábitos, el comportamiento, la actitud, la mente, el carácter. A partir de mi libro, de repente ha salido como gente que ha hecho cosas muy parecidas, pero, pero mucha gente también, muchas tesis de final, no, proyectos finales de carrera, me han llamado muchas chicas, en plan, ¿puedo utilizar tu libro para, ¿puedo poner la referencia de tu libro para tal? O sea, que es curioso que trabajos finales de carrera o tesis doctorales sean basadas en, cuando yo no tengo un doctorado. Pero bueno, estoy contenta porque, por lo menos sé que es un documento que es muy válido, además tiene una bibliografía brutal, y estoy muy orgullosa del trabajo. Para mí, este es, sin duda, la joya de la corona de mis libros, y dudo que escriba algún día un libro tan bueno como este. Para mí. Es verdad que dentro del libro, yo sigo encontrando fallos, como todos los autores, es mejor no volverlos a leer. No, sí, yo lo leo más. Pero, pero el libro, yo la verdad, estoy feliz de haberlo escrito y me siento súper orgullosa de mí misma, porque además fui como pionera, ¿sabes? Entonces estoy muy contenta. Y yo, fíjate, además te digo algo más, y es que el tema de la menstruación y el tema de la mujer, que tú lo estabas comentando antes, que nos quemaron en la hoguera, es que la mujer en la historia, el papel que ha tenido ha sido malísimo. De hecho, si te fijas incluso en cuanto a las madres, las madres son culpables de todo. O sea, echas la vista atrás con Edipo y todo lo que venimos arrastrando y siempre la culpa es de la madre, ¿no? Y hay una culpabilidad más grande. Y me encanta que hayas dedicado tiempo a esto, que me parece un trabajazo, ya te digo, que me parece una joya, porque es algo que no te enseñan cuando eres pequeña. Es más, es algo que es tabú. Yo hoy, cuando estaba hablando, fíjate, yo tengo 46 años, y cuando estaba hablando en el directo me he dado cuenta que hasta he bajado el tono de voz, porque estaba diciendo, y no le voy a hablar de la menstruación. Y digo, ¿por qué bajo la voz? ¿Por qué? Porque es una cosa... yo voy a decir una cosa, Diana, te lo voy a decir de corazón. O sea, la mujer es un ser extraordinario, pero muchísimo, muchísimo, me sabe mal decirlo así, más extraordinario que el hombre. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de crear vida, y eso es tan complicado, somos una estructura tan complicada, pero bueno, o sea, cuidado, somos invento chino, o sea, que seamos capaces de crear vida en nuestro interior nos condiciona tanto en nuestra forma de ser que es que lo tenemos que adaptar a todo, es que a todo, es que ya no estamos hablando yo porque lo he adaptado al entrenamiento, pero en mi día a día, yo hay veces que estoy discutiendo con mi pareja, le digo, no me hagas ni caso, no me hagas ni caso, es que estoy premenstrual, me duele la cabeza, estoy estresada, todo se me hace grande hoy, no me hagas ni caso, o sea, me desgola. Pero ves que, claro, pero ves que importante es que tú lo puedas identificar, ¿sabes? La de mujeres, lo más importante, pero lo más importante es que la gente, cuando, es verdad que ahora, es verdad, que hay como una moda que todo el mundo enseña lo que es la regla y la sangre y tal, tampoco hace falta. Claro, yo hablo de otra cosa, sí. Llena de sangre, que la vi yo el otro día y ya la enseñó, está por hecho. El señor su copa su copa no llena de sangre, no hay necesidad tampoco. Es verdad que lo que hay es sangre, pero no me apetece ver la sangre de otra chica, ni de un perro, ni de nadie. Entonces, yo estoy hablando de la normalización, de que somos seres que paren. A mí, el otro día me dijeron, pero tú cómo pariste? Y yo dije, sola. Me dice, pero ¿quién estaba contigo en tu auditorio? Y yo dije, nadie. Me dice, ¿cómo lo hiciste? Dije, es que para parir no necesitas a nadie. Tienes que agarrarte a dos palos y empujar, ¿sabes? Y no pasa nada, tío, y somos súper cálidas y hay que tener que ir adelante, tío. ¿Y cómo te sentiste? Yo creo que es una revolución, ¿no? El parir es una revolución. Mira, yo tuve un parto muy malo, Diana. Yo no sé si sabes lo que es la la biodescodificación. Te dicen que un niño cuando no nace es porque no está preparado su hogar o lo que sea para nacer. Obviamente, yo estaba en casa de mi madre y yo no tenía ni una habitación preparada ni una cunita y tal, pero no estaba. Lo que yo quería no estaba realmente. Yo creo que el niño en el fondo lo sabía. Total, que el parto, semana 41 más dos días, yo me fui al ginecólogo y le dije, no puedo más, sácamelo, por favor. Pero no porque no pudiera físicamente, emocionalmente, no podía más. Era como, por favor, que nazca ya el duro trabajo y la dura paciencia que he estado teniendo todos estos días. Y entonces me dijo, venga, vamos a provocarte. Entonces tuve un parto muy malo, muy duro y de hecho se complicó tanto que parís sola. Pues mira, pues parís sola. Pero en el momento que yo empujaba, hubo un momento en el que cada empujo que daba vomitaba yo y me decía el celador, tranquila, tranquila, yo empujaba. En una de estas empujé y se ve que mi hijo nació. Y se lo llevaron corriendo para la UCI, pero porque el niño estaba fatal también. O sea, entre los dos no hacíamos uno. Y yo me acuerdo que seguía empujando y el celador me dijo, deja de empujar que ya ha nacido. Digo, ¿cómo que ha nacido? Ni me di cuenta. Y entonces yo me puse histérica, el papá entró, el padre entró y me dijo, muy bien cambiada. Dije, vete para allá que se lo han llevado, vete a ver qué pasa. Y cuando de repente entre personas, sangre, cosas, gente, veo la cara de su padre y una sonrisa y el niño lo oí llorar y dice, ya está, ya está. Y me lo trajeron y dije, no hace falta ni cogerlo, tengo toda la vida para cogerlo. Me dicen a veces, ¿quieres volver a ser madre? Pues, ¡uh! Bueno, bueno, no hay tan poco prisa. Muy bonita, pero la mía en particular ha sido bastante compleja. Pero fíjate, pero justo esto que tú estás diciendo está muy relacionado con lo que estamos hablando. Cuando no conoces de algo, no te lo explican y no lo entiendes, lo vives de otra manera. Entonces, total, encima somos princesas Disney. Tú sabes el daño que ha hecho Disney. Sí, y el que sigue haciendo. Sí, hay que tocar la realidad y hay que explicarla. Hay que explicar las cosas y hablar de ellas con normalidad. Ayer me escribió una amiga y me dice, María, que estoy a punto de parir. Digo, ¿cómo estás? Me dice, embarazadísima, yo no lo sabía. Me dice, que estoy a punto de parir y estoy desesperada, no sé qué hacer. Digo, ¿cómo que no sabes qué hacer? Yo le expliqué cuatro cosas, le dije, vete a la fisioterapeuta del suelo pérdico, hace esto, que te haga una oración, cuando acabe el ven a verme, hablamos, ginecólogo, está. Dijo, ¡ay, qué tranquila me has dejado! Que nadie me había explicado esto. Digo, pues tú, qué tontería. Qué tontería. ¿Cómo puede ser que nadie le haya explicado esto? ¿Cómo puede ser? Claro, pero esto que estás diciendo es cómo puede ser que nadie te explique cómo va la menstruación, que nadie te explique cómo va a ser un parto, que nadie te explique cómo va a ser una lactancia y a todo eso se enfrenta una mujer sola. Sola, ¿eh? Sola. Sola, porque mira, yo a veces, cuando una amiga mía se queja, me dice, ¡ay, qué tal! Le digo, pues tú tenías a tu marido, yo estaba sola, yo sí que estaba sola. Me dice, ya, pero muchas veces él no está y yo estoy sola y es verdad, es una realidad. Y digo, pues estoy en toda razón. Y aparte, que como dices tú, según en qué fase de ciclo estemos, a lo mejor nos sentimos solas, aunque estemos acompañadas. Porque necesitamos bajar a la cueva, sentirnos mal, nos deprimimos, deja a mí, no me hables, ¿no? No, y sobre todo, mira, la fase menstrual, según lo que yo he leído, que hay una parte del libro que lo relaciona con las lunas, la fase menstrual es una fase que te la puedes tomar como un drama o te puedes acercar. Entonces, tú sabes que estás cansada y que tienes más sueño. ¡Duerme más! Sabes que no estás preparada para estreses y leches. No te cargas más de trabajo. Sabes que te vas a discutir con tu pareja porque es subnormal, ese día es subnormal porque es que todos los tíos del mundo son subnormales el día premestruado. ¡Hostia! No quedes con él. ¿Sabes? Date un baño sola, sepárate de la gente, aíslate, porque además es una fase que es muy creativa. es una fase en la que la mujer vuelve a empezar su ciclo, vuelve a empezar el ciclo para volver a crear vida y es muy creativa. La mente está muy abierta y es muy bueno pensar en proyectos en esa fase porque tu cabeza está activa. ¿Tú piensas que todo el cuerpo humano, todo el cuerpo entero femenino, todo el cuerpo humano femenino está hecho de manera innata para crear vida? Ya, el resto son cosas añadidas, ¿vale? Entonces, si tú estás en una fase, por ejemplo, de engrosamiento de las paredes del endometrio para poderte quedar embarazada, tus músculos también se van a poder engrosar más fácilmente. Si tú estás en una fase en la que estás, que no sabemos si te vas a quedar embarazada, pero, menos mal, vamos a retener líquidos y líquidos, o sea, vamos a retener porque si te quedas embarazada tienes que tener reservas y tal, es que no engordas porque sí, no comes porque sí antes de tener la regla, comes porque tu cuerpo necesita reservas, ¿sabes? Es que todo está así, o sea, tú cuando estás embarazada que tienes ese hambre voraz que tú estás tan bueno y tú comes y comias todo el rato, es que necesitas reservas porque te viene una cría y tienes que ser capaz de crear leche, o sea, es que somos animales, es que la gente se está desahogando, es animalizando y se le olvida que somos tan animales como cualquier gato, como cualquier perro, como cualquier pájaro, lo que pasa es que estamos humanizados, ¿sabes? Pero nosotros somos... Y estamos, por un lado también tapando esos instintos primarios, ¿no? Y los empezamos a tapar cuando llegamos al embarazo, al parto, que parece que tiene que ser todo medicalizado, muy controlado y nos quitan esa parte instintiva que tenemos, ¿no? Que es lo que nos permite, además es lo que nos permite... Mira, hay una cosa que es muy interesante que a mí me parece brutal, te voy a contar dos, ¿vale? La primera es, que esta me encanta, ¿por qué se queda una clase entera si tú estás en un aula o en una sala o en una familia? ¿Por qué tenemos todas las reglas a la vez? Eso, eso. ¿Lo sabes? No. ¿Por qué tienen las leonas también todas el celo a la vez? ¿Para que llegue el macho y las fecunde a todas el mismo día? No, eso es una vez. Somos una manada. Es que a quien no le gusta que no mire, pero es que no hay el olfato, las hormonas se sincronizan porque tenemos que procrear, porque el fin de la humanidad es procrear. Punto, pelota. Otra que es muy buena que me encanta. Antiguamente, cuando no había luz artificial, cuando estábamos todo el día así con la oscuridad y solo había luna, todas las mujeres tenían la regla, tenían los ciclos, las ovulaciones, todo sincronizado con las fases lunares. De hecho, se relaciona mucho la mujer con la luna por eso. La luna representa a la mujer. Cuando apareció la luz, la luz artificial, la mujer empezó a ciclar cada una a su bola. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano con la luz, natural normalmente, pero claro, no contaba el cuerpo humano, yo creo que Dios cuando nos creó no contaba con que íbamos a invertir con las farolas. Exacto. Entonces, las lunas nos sincronizan a todas. Apareció la luz artificial, aparecieron los ordenadores, las pantallas, hasta no sé qué, el sistema, el ciclo circadiano que se llama se modifica y entonces los ciclos se van cada uno a la puta. es que fíjate que todo esto que estás diciendo son evolución, se supone que hemos evolucionado pero esa parte la hemos ido negando en vez de volverle a dar su hueco. Pero es que yo creo que la sociedad hoy en día sí que le está dando el hueco poco a poco, o sea, lo que tenemos que tener claro es que somos animales, que somos instintivos, es que a veces yo qué sé, yo no sé si, bueno, si a las que nos están escuchando son madres lo sabrán, o sea, te ponen a tu bebé al lado y te sale un instinto de tigres a león quien lo toque. Yo me acuerdo que me inventé, me lo inventé, todo ello. Es que me ha dicho el médico que como un niño no ha estado en la UCI todos os tenéis que lavar las manos y que lo cojáis cuando no lo mejor. Y ya está. Y a mí me lo traía el spyro y punto pelota, es que lo ha dicho el médico, pero cuando, todo el mundo me decía, pero cuando te lo ha dicho cuando no estabais. Súper segura de mí misma, o sea, ¿y por qué haces eso? Pues no es una mente rapeadosa obviamente, pero es para proteger a tu cría. O sea, a veces lo digo a la pacha y si entra un ladrón, si entra un ladrón, ya está tu madre. Pobre del ladrón. Ya, igual, y entonces el niño dice, ah, vale, pero es que te sale ese instinto, tienes un instinto que es que quien no sea padre o madre no lo puede entender. Es imposible. Sí, esto es así. Bueno, yo es verdad que tuve suerte y además opino lo mismo que tú porque yo tuve tres partos naturales y además dije, no quiero epidural, quiero ver que era esto, ¿no? Y había leído a Evo en la borda, había leído mucho sobre el parto y yo decía, una contracción menos, una contracción menos y eso me ayudó un montón, pero precisamente lo que estamos hablando, si a mí me cuentan que el parto es algo malo, pues llego al parto aterrorizada. Pero en este caso, claro, yo lo que leí fue que el parto no era malo, que era bueno, que era volver a conectarte contigo. Si hemos parido, a ver, yo parí con epidural porque me pusieron una excitocina y me voy a ir a la leche. Pero yo también quise en un momento decir, tranquilas, voy a aguantar por lo menos hasta los cinco centímetros y luego decido si me pongo la epidural y a los dos centímetros pero si es verdad que experimentas un contacto que no hace falta estar embarazada para experimentarlo, o sea, realmente basta con que te observes, pero es que te tienes que aprender a observar, es que si no viene nadie y te explica, a ver, vamos a analizar. ¿Te ha venido la regla? ¿Cuántos días haces que te ha venido la regla? ¿En qué día del ciclo estás? Yo hago a todas mis clientas que te lo puede decir cualquiera, entran por la puerta a no ser que tenga la media pausa y les digo ¿En qué día del ciclo estás hoy? Y sacan el móvil y dicen 17, digo perfecto, estamos en fase lútea, vamos a entrenar y hacemos más cardio porque estás reteniendo grasas, porque estás comiendo como una cerda, ¿sabes? Yo, mira, me he hecho mi cuadrito, me he hecho todo el cálculo porque yo reconozco que es verdad que soy una persona que he tenido reglas muy pequeñitas, muy cortitas, nunca me han dolido, siempre me parecía una excusa y además lo que dices tú cuando en el colegio decían es que no puedo porque tengo la regla y yo decía pero aquí más está, qué excusa más grande y ahora sin embargo a mi edad me he dado cuenta de cuánto influyen y qué importante es conocernos y que además a la mujer no se le permite con eso de que tus partes íntimas están por dentro, no tu aparato reproductor está por dentro, no nos conocemos, no nos lo observamos, no nos lo vemos. Y el tabú del retrógrado total de no puedes decir me tira pedos, nadie se tira pedos. Se me ha caído, a mí se me ha caído, yo no me tiro nada. Yo lo que lo que sí recomiendo es sobre todo a mis clientas, yo tengo clientas que son jóvenes, 20 años, 21 y ellas mismas se han aprendido a escucharse y tú no sabes lo que lo agradecen. O sea, es que llegan y me dicen es que se me acaba ahí la regla y da mi caña que lo voy a gozar. ¿Sabes? Y yo me he quedado alucinada, fíjate, que yo no lo... De que estoy premenstrual. Que me he quedado alucinada que la fase de ovulación que dices que es la que tienes más energía de todas, o sea, sería lo mejor, de lo mejor, me ha parecido a mí, dura 36 horas. Bueno, la ovulación es una fase muy corta pero esto siempre ha sido así. La gente dice ¡Uh, cuidado que te mira y te embaraza! Bueno, pues muchas horas has tenido porque tú puedes quedar embarazada durante 36 horas y te tienen que apuntar muy bien. Pero la fase ovulatoria tiene cosas muy buenas, ¿vale? Que es primero que es como el celo de la mujer. Estás espléndida, estás guapa, tienes uno como yo ahora, ¿vale? Estás con la piel que digan ¡Qué guapa! Estás toda la piel hidratada, los hombres te giran, derrochas sensualidad, te sientes sexy, te ves más guapa que nunca, aunque es que da igual lo que pasa, es que te ves ideal, ¿sabes? Y eso hay que aprovecharlo en el entrenamiento. Es verdad que en mujeres depende de cada mujer, es que luego no todo es, esto no es matemático, ¿eh? O sea, igual a mí me duele la cabeza y a ti no, igual a mí no me duelen los pechos premenstruales y tú te mueres de dolor y no puedes ponerte tumbada boca abajo para entrenar, por ejemplo. Entonces, es un poco, tú tienes que ir conociéndote y conociendo a la clienta. Y en la fase ovulatoria pues tiene cosas muy buenas y entonces, pues obviamente se pueden aprovechar en el entrenamiento pues siguiendo la guía de entrenamiento y que yo realmente recomiendo, de hecho he dado un par de ponencias universitarias y siempre la gente se ha quedado encantada porque es una de ellas que todo entrenador debería tener y todo profesor de educación física debería tener. Mira, yo además lo tengo todo anotado. En la página 34 de su libro tenéis cómo identificar vuestro ciclo en la fase en la que estáis del ciclo que yo creo que es lo que has dicho tú que hay que empezar por ahí, ¿no? Identificándolo, eso es lo primero, ¿vale? Para saber cómo sacar el máximo partido, ¿no? Y luego de ahí tienes además cuadros de entrenamiento con imágenes, con fotos, o sea, por eso te digo que es una joya el libro porque lo tiene todo. Entonces, ¿por qué a las mujeres nos cuesta tanto entonces engancharnos al deporte? Porque no tenemos nada. ¿Cómo que nos cuesta tanto engancharnos al deporte? Escúchame, pero esto de hombres y mujeres. Es cuanto menos hacen menos ganas, cuanto más hacen más ganas. Esto sí que es fórmula, ¿vale? Entonces, si a ti te va a pereza ir a caminar, vete cinco días a caminar. Yo he hecho durante dos semanas el método ACM, el título del libro. Yo he hecho durante dos semanas spinning forzándome porque me congelé óvulos en diciembre y he retenido muchísimos líquidos y quiero sacarlos ya, no puedo más. Y entonces, he estado dos semanas haciendo spinning, oye, que no puedo estar sin hacer spinning cada día. O sea, es que te enganchas, te enganchas porque te da una adrenalina y un buen rollo cuando termina todo, ¿sabes? Que aunque tú sabes que te va a costar, vas a tener tal satisfacción después de entrenar que... Yo era justo lo que te iba a decir, María, a mí me encanta el deporte pero cuando lo acabo. No sé si eso es bueno o malo, pero a mí lo que más me gusta, pues cuando he salido a correr, lo que más me gusta es ese momento, cuando ya he llegado a casa y ya he corrido y digo, ah, qué bien me siento. Cuando lo acabo, cuando lo acabo, ¿entendió? Cuando lo acabo. No, cuando ya he acabado. El peor es cuando me pongo las deportivas. No, mira, es que también me pasa a mí la gente que me dice, pero María, tú eres una escuela de serie de que corre y yo les digo, yo odio correr, yo odio subirme a la bicicleta. Los siete primeros minutos son siete, son siete, esto sí que me han calculado porque es del sustrato energético que estás utilizando. Tú primero utilizas azúcar muscular, medio funcionas y ahí hay un punto entre el minuto cinco y el siete que cambias de sustrato que vas al hidrato de carbono y te vas también a, bueno, al hidrato de carbono, a hepático. Bueno, es que nunca se utiliza un solo sustrato energético, ¿vale? Pero sí, cambia la forma prioritaria de utilizar el sustrato energético y hay como un bajo, ¿vale? En el que el cerebro te dice, ¡Huye! ¡Lárgate de aquí! ¿Qué haces aquí? Así que te ha mandado a ti ponerte las deportivas. Es un normal, ¿sabes? Yo tenía que ver con una clienta y decía, es que yo no puedo, digo, no, es que tienes aquí un duendecillo que te está diciendo que no puedes, pero créeme que tú puedes, ¿sabes? O sea, sigue, sigue, sigue y cuando acaba el entrenamiento es como, ole. Por eso los buenos entrenadores cuando llevas más o menos siete minutos dicen, ¡Venga! No hay descanso, hay que seguir, ¿no? Bueno, yo creo que cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? Yo soy dura, pero luego también... No, pero me apunto lo de los siete porque es verdad que yo cuando dejo de correr y empiezo otra vez me cuesta muchísimo y es como que llega un momento en que digo, no puedo, no puedo, cuando luego veo que llevo diez minutos digo, ¡Ostras! Llevo diez. Voy a seguir. A mí lo que más me gusta del mundo, o sea, no puedo entrenar sin es la música. O sea, tú hazte una buena playlist y ponte unos headphones o música en el móvil y la gente igual te mira raro, pero es que da igual, tú tira. No. Tira tú, como un tira, ¿sabes? Da igual lo que hagas, da igual cómo hayas vestidas, da igual cómo lleve los pelos, si es que da igual, tú tira, tira para ti. Me pasó justo hace unas semanas que salí a correr sin muchas ganas y de repente son una canción que me gustó mucho y empecé a dar saltos y dije, mira, me da igual quien me vea por aquí por mitad del bosque, quien se cruce conmigo, digo, pero lo voy a disfrutar, por lo menos esta canción que sé que son tres, cuatro minutos. El ejercicio se disfruta, o sea, hay un momento en el que estás que dices, no puedo más, me paro. Y una bocetita por dentro también te dice, venga, que puedes un poquito más, venga, ¿sabes? También podcasts, interesantes. Podcasts que son interesantes, también podcasts interesantes. Ah, que te los pongas cuando vas corriendo, ya lo entendí. Ah, ya lo entendí. Mira, yo ahora para dormir estoy también con podcast y la verdad es que hay cosas súper interesantes y me encanta que la gente escuche podcast porque quiere decir que la sociedad se está culturizando y no está mirando mujeres, hombres y viceversa y la isla de no sé qué. Y la isla de las tentaciones, que tiene mucho éxito, parece ser. Yo no doy crédito con la juventud que está subiendo en neve. Y mira que yo soy muy... Diana, yo soy muy canela, te digo una cosa, a mí me sientas en la mesa a la hora de comer con mi familia y hablan de política y yo callada porque seguro que voy a decir una chorrada. Y te digo yo que para que yo diga que esta gente es una canela, tiene que ser canelos, ¿eh? Tiene que ser canelos. Bueno, pero le pones mucho humor y mucha gracia y eso es muy importante. O sea que... María, quiero que me cuentes porque yo me lo he apuntado por aquí, el origen de la palabra menarquia. El origen de la palabra menarquia. Esto lo escribió mi hermano. Menopausia. Menarquia es la primera regla. Sí. ¿Vale? Menarquia es la primera vez que aparece una regla. Menarquia, no tengo ni idea, no me acuerdo. Te he pillado. ¿Cómo era? A ver, dilo, esto no me acuerdo. Igual se me ha pillado. Espera que le estoy dando, porque tengo aquí tu e-book, porque lo tengo aquí todo marcado. Menarquia puede ser... Era algo de los meses. ¿Qué dejas de ser, no sé, por otra forma? Ahora no lo veo. Bueno. En mujer o algo así. Ahora no lo... Una de las cosas que le digo a mi hermano que es periodista, revísame el libro y hace, aquí voy a poner una cita es súper interesante. Y yo lo veo y digo, bueno, la voy a dejar porque mi hermano me lo veo. Las citas son muy bonitas, ¿eh? Ah, no, las citas son mías, ¿eh? Las citas son muy bonitas. Y... Y como es Almudena, perdón. Sí, bueno, de Almudena Cid, que tampoco hemos hablado. Y me encanta la frase de no estoy loca, soy cíclica, también. O sea... Ah, claro, es que la... ¿Sabes qué pasa? Yo un día estaba... Oye, no, ahora me he quedado con lo de la menarquia ahí. Mira, lo tengo, en la página 21. A ver. Mira, que te dejo que lo digas tú. No, hombre, pero tengo que encontrar... Piensa que igual mi libro no es lo mismo que todo tú y yo. Ah, por el que tiene la errata. ¿Qué dices? Por cierto, han preguntado que dónde se puede conseguir. El libro físico todavía no sabemos, pero el libro en PDF lo tenéis en el bundle y en tu página, imagino que también. Pero ahora, con el bundle los lleváis otros 200 más por 45 euros. Así que aprovechar y echarlo. La menarquia me duele mucho la cabeza, dilo tú, ¿eh? Mira, la menarquia dice, mientras me documentaba por este libro, descubrí algo que me encantó. Esto es de mi hermano, ya te río. Está tu hermano por aquí que le diga cuatro cosas. Bueno, dice que men significa mes, que eso lo sabías tú y arque significa poder. Este pequeño descubrimiento... Escúchame, yo hice bachillerato, ¿vale? Lo digo literal. Mi hermano hizo GB, ¿vale? Hizo el bub, go... Y estos son más listos que nosotros. Entonces, esto de repente mi hermano hizo latín, que yo no hice con deficiencias, pues sabe estas cosas y entonces debió ponerlo. Pero sí, la verdad es que es muy gracioso. A ver cómo es. Menarquia. Es muy gracioso porque dice mes, men, que significa mes, y arque, que significa poder. Dice, este pequeño descubrimiento me provocó una gran satisfacción por un motivo que seguro que todas compartimos. El día de nuestra primera regla todas hemos sentido miedo. Todas las mujeres que tenemos a nuestro alrededor nos repiten que ya no somos niñas, que somos mujeres, que hemos florecido. Porque mi hermano, mi hermano que es un hombre. Sí, pues esto lo ha sido mi hermano. Y pone, hemos florecido y pone entre paréntesis qué horror. Con lo cual yo me identifico porque qué horror. Que todo va a cambiar, que se ha acabado nuestra infancia. Pues bien, lo que en realidad se esconde detrás de este término científico es totalmente distinto. Dice que es el día que adquirimos nuestro poder y es simplemente magnífico. Es maravillosa esa frase. Pero qué curioso que te hayas fijado justo en esa frase. Hay varias. Mi hermano también metió una parte que me encantó que esto no se sabe y me lo puso él esto. Que es que dijo que en los años 80 tú sabes que las mujeres se pusieron hombreras. Ah, sí, claro. Ya vivía yo con las hombreras. Claro, pero la palabra hombrera es para parecers a los hombres. Entonces, para tener que aparentarse a los hombres de una mujer. A mí eso me parece tremendo. O sea, que tener que utilizar hombreras después de la revolución industrial que la mujer ya se posiciona a nivel profesional y tal a que puede hacer la hostia. Pero esto ya te digo que son curiosidades que sabe mi hermano que es un tío que es lo que te digo yo que es que en la mesa no hablo porque es que todos son todos tan cultos que yo me voy a dar ya. ¿Eres la menor de cuatro? Yo soy la segunda de cuatro. Ah, la segunda. Es un hermano mayor que es periodista suscrito al muy interesante desde que tiene cinco años. Tengo un hermano segundo que es fuera de serie que habla siete idiomas que es doble titulación de Ciencias Políticas y Derecho Internacional que vive en Ámsterdam que es un fuera de serie y el otro es otro fuera de serie que habla un montón de idiomas y es piloto aviador que sabe de física, de cuántica y de todas las cosas. O sea, que es como... Fíjate, tenemos una historia parecida. Yo soy también la mediana, bueno, soy la tercera de cuatro. Pero, escúchame, ¿qué desayunabais en vuestra casa para ser todos tan talentosos? Desayunábamos todo lo que pudiéramos. Lo voy a decir mal, ¿eh? Porque hay dos homosexuales, pero maricón el último. Bueno, no, digo porque habéis salido todos con un talento que madre mía, ¿a cuál se queda atrás? Bueno, también es verdad que mi madre siempre nos decía una frase cuando íbamos al colegio que les dice, a mí me da igual si sois barrenderos, si sois artistas, ingenieros o lo que sea, pero en lo que seáis los mejores. Tenéis que ir a por lo mejor. Dice, si sois barrenderos, las calles impolutas, si sois profesores, los niños, súper, ¿sabes? No sé, siempre. Y yo creo que ella, que fue una mujer que también le hizo mucho por nosotros, porque también mi padre era piloto, se separaba cuando éramos muy niños, mi padre tuvo, fue a por el tercero, se quedó de gemelos y se separó enseguida, o sea, y mi madre siempre ha sido un referente, power, que es una abogada de la leche, no, con cuatro hijos y en estas épocas, o sea, que sí. No, hay una mujer que ella decía, yo soy una desgracia, y yo pensaba, una desgracia, si no llegas a ser por mi madre, yo no estudio carrera, fíjate, me cogió los pelos y me metió en la universidad. Y dijo, tú te sacas el título, luego si quieres lo pones en una pared, pero por lo menos que lo tengas, ¿no? Yo quería ser piloto, yo quería ser aviadora y ella me dijo, mira, aviadora, guapa, mi madre también tenía, piensa que antes no había piloto, entonces tenía como ese concepto anticuado y mi padre era piloto y fue como, no, piloto no, vete un año a Londres y vengas. Y entonces cuando volví me dije yo, venga, Inef, me dijo, venga, pues a Inef. Y ahí me apoyó hasta el final. Y era que también es una profesión un poco, se supone que de chicos, ¿no? Sí, bueno, pero sí, pero ya te digo que yo estaba acostumbrada así, de hecho, éramos cuatro chicas en clase. Pero bueno, yo había hecho mucha gimnasia rítmica, a mí la gimnasia rítmica me había apasionado, no me siga apasionando a día de hoy, de hecho, por eso el contacto con Almudena. Hice las prácticas con ella y hice las prácticas de la universidad y ella tenía muchísima suerte. Y fue porque mi madre me dijo, ¿esto te gusta? Pues hazlo, hazlo, pero estudia una carrera. El piloto no es una carrera, claro, en ese momento piloto no, tienes que estudiar una carrera y luego haz aviación, haz lo que te dé la gana, pero una carrera. Y yo, y entonces, pues de todas las que había dije voy a hacer esta. Luego hice un año de fisioterapia, en cuarto de Inef empecé fisioterapia y ahí se quedó en fisioterapia. Pero bueno, tengo nociones. Y si volvieras para atrás, ¿cambiarías algo? Ostras, qué buena pregunta. No. No, porque me he pegado tantas hostias en la vida, yo solita, porque soy una kamikaze, que yo creo que la vida me ha puesto en mi sitio. La hostia más grande de todas, sin duda, fue a los 29 años. Bueno, a los 27 mi padre murió, que fue una hostia importantísima. Y a los 20... Sí, y aparte él era muy joven y fue todo muy... No había entendido nada. Y luego a los 29 mi hijo nació y me di... Pero bueno, nada, no pasa nada. Pero ahora es un live. ¿Qué te iba a decir? Ahora tienes un niño de seis añitos. Bueno, es un hacha. Mira, mira lo que me ha hecho, Diana, por favor. Tú que eres de estos, sabes. Mira lo que me ha hecho. Me pone Superman. Superman. ¿Pero eso lo ha hecho él? No, esto lo ha comprado y aquí pone. Lo puedes leer, ¿eh? ¿Lo ves? Está al revés, ¿no? Imagínate. Tienes... Pone... Pone... Te quiero... Te quiero... Te quiero... Claro que... Te quiero mucho, Mami. Junso. Junso. Hasta... El... Claro. Infinito. Final. Hasta el final. Y luego, Mami y Pachi y no sé qué poner. Siempre un sol. A ver el dibujo. ¿Qué ha dibujado? Vale. ¿Qué ha dibujado a ti? ¿Se ha dibujado él? Sí, él y un árbol. Muy bonito. Y un árbol, sí, sí, el árbol lo veía. Y corazones. Muchos corazones. Es que está... Está en una edad... Está en una edad preciosa. Bueno. Es una edad maravillosa. También... Estamos separados y a veces sufre un poco, pero bueno, estamos trabajando en ello. Bueno, eso te iba a decir. Sí, eso se compensa seguro. María, por aquí dicen que eres una crack. Yo te digo, no te conocía, te he conocido a través del libro y luego los vídeos. ¿Sabes quién es? Ana Valmer es una alumna mía. Pues míralo. Mis alumnos son unos cracks. Yo los amo. O sea, no pueden ser más monos y más simpaticísimos. Mira, Gabriela Serra, otra. Gabriela también. Te adoro. Por aquí... Que he sido profesora nueve años y que mis alumnos, mis alumnas me escriben y que están ahí y me preguntan. A mí esto me emociona un mogollón. Porque quiero decir que algo duyo. Eso te iba a decir, vas dejando una buena huella. Pues... Ellas también son maravillosas, o sea, justamente están hablando de personas que son una pasada. Pero sí, desde luego, es mutuo, o sea... María, que... que de verdad, que qué bonito es oírte porque eres una persona que solo tienes palabras de agradecimiento, la manera que tienes de expresarte, o sea, es que sale solo... O sea, con los ojos y con la manera de expresarte sale gratitud y yo creo que eso es maravilloso y hace muchísima falta gente así como tú. y luego además la labor que haces que a mí me parece importantísimo que cuidemos a la mujer porque entre nosotras nos hacemos mucho daño muchas veces, quizá por desconocimiento porque no lo sabemos. Pero... Envidia. Una envidia que no sé por qué. No sé qué necesidad hay de tener envidia. Envidia. Tú puedes tener envidia sana y envidia mala. Yo, por ejemplo, hay mujeres del mundo del fitness que admiro y envidio, ¿sabes? ¿Qué pone Gabriela? Esta mujer de aquí nos ha aportado tanto y me ha aportado tanto. Qué bonita es. Qué mamá, ¿no? Qué raro para Gabriela. Bueno, esto que... Ahora me he perdido. ¿Qué estaba diciendo? Sí, estábamos hablando de la envidia. Me estabas hablando de las mujeres de las personas. Todo el mundo de la envidia es algo que es natural también, es innato, ¿no? Y a veces puedes sentir envidia, ¿no? Pero hemos de ser capaces de trabajar esa envidia y convertirla en admiración, sobre todo en el caso de las mujeres. Si una mujer te da envidia es porque algo no estás haciendo bien tú. ¿Sabes? Fíjate, me quedo con la idea de la envidia con el carácter de querer crecer, de crecimiento, de quererte superar. Eso para mí tendría que ser la envidia de decir, bueno, pues quiero ir a más. Quiero sacar más de lo que tengo dentro y que fuera lo que dices tú esa admiración de querer conseguir algo más porque como bien has dicho tú, podemos. O sea, tenemos una creatividad innata muy grande que yo creo que hay que potenciar y muchas veces nosotras mismas nos pisamos y nos ponemos la zancadilla. O sea que... Es muy importante que nos ayudemos, que nos queramos, que nos cuidemos y sobre todo pues que siempre estemos ahí para echar una mano. ¿Sabes ese momento en el que en Sexo Nueva York a no sé quién le dejan un Tampax? Una chica o un Tampax a otro, pues nos tenemos que dejar muchos Tampax. O sea, tenemos que ayudarnos siempre, entendernos, mimarnos, cuidarnos y estar al lado de todas aquellas que en un momento dado puedan tener miedo y para eso estamos. Somos una comunidad cojonuda. Exacto. María, que muchísimas gracias, que no te quiero quitar más tiempo, que sé que estabas cansada y mañana te toca también jornada otra vez. Yo reconozco, a ver, lo que estás diciendo lo cumples porque de hecho a mí no me conocías de nada y me has dicho sí y me has permitido poderte conocer y que te conozcan muchísimas personas. También. He dicho desde aquí, Diana, he dicho a ti que sí y por decirte a ti que sí quiero que sepas que a una gran amiga mía que tiene un perfil encantador y me gustaría comentarlo si me lo permites le he tenido que decir que no. Ella tiene un perfil que se llama Educamos desde el corazón y yo creo que se parece mucho a tu perfil y me gustaría mucho pues eso, que le echaras un ojo y ella se llama Sandra, es una chica fantástica, es pobretita, pero es algo. Yo creo que la conozco, no sé si no será compañera mía de disciplina positiva, a lo mejor, no sé si es educadora, luego la busco. Sí, Educamos desde el corazón. Es maravillosa. Vale. Ella tiene, ¿ha sacado un e-book en el bundle o no? ¿No lo sabes? No, 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 no. Vale, vale, vale. No, porque si no habría hecho también con ella el directo. Claro, claro, claro. Bueno, pues yo yo te lo agradezco y busco a Sandra y si ella quiere hacemos un directo y así te damos las gracias también en directo, ¿vale? Que entre todas hay que ayudarse. Que muchísimas gracias y los que habéis preguntado que el libro de María lo tenéis en el bundle, que está ahora en promoción hasta el lunes me parece que es, que pueden aprovechar y comprarlo. A mí me viene de una hora. Yo es que no me he leído los e-mails. ¿Hasta cuándo tenemos lunes? Hasta el lunes. Hasta el lunes. 201 libros hasta el lunes me parece que a las 12 de la noche. Había que no he tenido tiempo de meterme a cotillar así que han añadido al bundle de Navidad otros 80 libros y hay 201 libros. Eso también lo preguntaban. Súper interesante. O sea, valorados en más de 1000 euros todos juntos se venden por 45 euros un número determinado de días que ahora me confirmas tú que es hasta el lunes. Todavía tenemos tiempo para la noche. Y lo bueno que tienen es que son en PDF que no te tienes que suscribir a nada. Simplemente lo descargas. Los tienes en tu ordenador y los vas leyendo como quieras. Y hay de alimentación. La verdad es que la gente me encantaba porque hay un montón de libros súper interesantes. Yo no sé si voy a tener tiempo de leérmelos todos pero he ojeado muchos porque hice muchos directos y la verdad es que están muy bien. Bueno, esto es como lo que digo yo. Es como cuando te suscribes a Spotify o a Netflix no lo haces para escuchar todas las canciones ni ver todas las películas. Pues esto es lo mismo. Mira, Diana, perdóname que te interrumpa. Nada, nada. Ana González está diciendo ¿Es el mismo bundle? Qué lío. Ana, escúchame. Y toda esa gente que ya haya comprado el bundle de Navidad. Escúchame. No os preocupéis porque a vosotras automáticamente en el enlace que os pasan cuando compras el libro ya os han añadido esos 80 libros. ¿Vale? Ya los tenéis. ¿Vale? Escúchalos. Consejo de Diana. No sé quién es. Gracias, Beatriz. Vale. No se caduca. No se caduca. Venga, ¿qué más? ¿Se pueden descargar o se van a salir en pantalla? Te los puedes descargar, te los puedes imprimir, puedes hacer lo que te dé la gana. Obviamente, yo, por ejemplo, me impreso algunas recetas de libros, ¿vale? Pero no te lo vas a descargar entero. Lo que tienes es como un link, tú te metes en el link y dices, venga, me interesa verme el de María, ¿vale? El método ACM. Venga, me lo voy a leer. Te lo descargas y ya está. Pero tú siempre tienes acceso a esos 201 libros. Y además lo puedes ver en el móvil, lo puedes ver en tablet, lo puedes ver en el ordenador y luego he descubierto que hay unas app que te lo leen. O sea, y eso ya es la caña, así además. Me das y te los leen, te los van leyendo. Entonces, imagínate, o sea, no hay excusa y lo bueno es eso. Lo bueno es que te dura para siempre. Entonces, ahora a lo mejor hay un tema que no te interesa, pero dentro de dos, tres meses te interesa por lo que sea y hay de todas las temáticas. Es que hay de bienestar, de emprendimiento, de fotografía, bueno, lo que se te pase por la cabeza está. De marketing, de educación, de nutrición, de... Hay unos planes de entrenamiento buenos. De alimentación. El mío. El tuyo es una... No hay un plan, si lo has visto, hay uno que es el de Marta, que es Marta Obrador, que es una gran nutricionista, ella es mallorquina como yo, y Marta ha hecho un libro muy parecido a este con Nutri, ¿vale? O sea, hace una adaptación de la nutrición al ciclo menstrual, que también es muy interesante. Yo he trabajado con Marta en varias ocasiones y la verdad es que es una chica muy profesional y muy buena, me gusta más. O sea, que se pueden combinar, como quien dice. De todas formas, fíjate que yo empezaría por el tuyo, precisamente porque una vez que identificas en qué fase estás, que no es ninguna tontería, una vez que identificas en qué fase estás, entiendes por qué muchas veces haces lo que haces y por qué... Y hay muchas veces que mi marido me dice, ¿pero te vas ya a la cama? Y le digo, no, es que estoy ahora muy creativa, es que estoy ahora con un montón de energía y me puedo acostar a las tantas y no entendía por qué. ¿No? Es como... Y ahora, una vez que lo identificas... Dejas de tener frustración, dejas de tener incluso hasta dolor. Es muy feliz. Sí, y sobre todo te empiezas a sentir mejor contigo misma, porque si no, muchas veces estás diciendo, joder, ¿por qué estoy tan cansada y por qué ya no tengo ganas y hoy no he ido a correr y te sientes fatal por no haberlo hecho? Y el secreto de esto es primero ser tolerantes con una misma, o sea, es en plan, hoy no iba a correr porque me sentía mal, me voy a permitir no ir y luego, el gran secreto es, escúchate, ¿qué te dice el cuerpo? Que descanses a la cama, ¿qué te pide el cuerpo? Pero siendo honesta contigo misma, no vale hacer trampas, ¿eh? Honestidad contigo misma, ¿qué me pide el cuerpo? ¿Esto? ¿Seguro? Pues voy a poder ir, entonces, escúchate y lee tu cuerpo y verás como en cada una de esas cinco fases yo tengo un problema, María, a mí me pide el cuerpo muchas veces donos de chocolate, pero además los fondant. Anda, y a mí helado, no te jode, pero no pasa nada, no pasa nada, Diana, tú puedes comerte el fondant, pero al día siguiente te vas a subir a una bicicleta a una hora. Ya, la penitencia, ¿no? A partir de una edad, claro, es que a partir de una edad no tenemos perdón de Dios, es que es el problema. Ay, acá, si yo te contara cómo ha cambiado la cosa. Intenta pecar menos, intenta comer menos cantidad, quizás comértelo más despacio, ponerte unos días en los que puedas pecar y otros no. Truquitos. Tómate chocolate negro, es verdad, es bueno, con poco azúcar. Sí, ese es del que tomo, chocolate negro. Además, antes no me gustaba y le he cogido gustillo al chocolate negro, vino Patricia a casa en Navidad y me trajo un helado de jalendas que se llama, probarlo, me vais a olvidar, que se llama chocolate belga. Chocolate belga, sí. Pero ese es bueno, ese se puede comer o ese no, ese tiene azúcar, ¿no? Se va a poder comer, se va directo al culo y a la tripa, ¿eh? Ay, lo peor es la tripa, yo lo que peor llevo es la tripa. Mira, dicen que por aquí donuts no, vale, donuts no, pero chocolate negro sí. Chocolate negro con almendras, o sea, digo, con nueces, me encanta. Pero bueno, tiene más razón con esto, ¿vale? Está diciendo una cosa que es muy interesante, ¿vale? Hay épocas que coinciden, la menstruación o la época premenstrual, con un momento de tu vida en el que tienes que rendir mucho, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una reunión importante o una competición o tienes, lo que le pasa a estas chicas, hay olas en el fin de semana en Mallorca que no hay olas y tienes que ir porque no habrá olas. Tienes que ir porque estás cansada pero te hay fuerzas ahí y pues ahí es cuando aparece el mal humor, la frustración, el mal rollo. Entonces, yo lo que aconsejaría es que a pesar de todo os prioricéis vosotras, ¿no? Que lo más importante somos nosotras y queremos, 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 Y sobre todo porque nos exigimos mucho y por eso viene la frustración, porque nos ponemos unas expectativas muy grandes y cuando no llegamos, encima sacamos el látigo Había una presidenta de Francia, si no recuerdo mal, me lo contaron, no me acuerdo de quién, que dijo, en mis días premenstruales no me reuniría ni con el presidente de los Estados Unidos. Fíjate. O sea, que es mejor conocerse, identificarlo y a partir de ahí, bueno, yo aquí ya tengo mi tablita, o sea, que ya a empezar. Bueno, María, muchas gracias. Gracias, por haberme ofrecido esta oportunidad, por darme voz y me ha encantado conocerte, me parece que eres una chica súper dulce y nada, muchas gracias por haberme permitido estar en tu perfil. Gracias a ti, de verdad, gracias a todos los que nos habéis acompañado a estas horas de la noche que ya hay que irse a dormir y a cuidar el cuerpo. Muchas gracias, María. Sí, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.